Música Cuando no entendemos el porqué. Muy a menudo cuando vivimos una situación que no es de nuestro agrado, nos hacemos la famosa pregunta ¿Por qué? Buscamos una respuesta o una causa de lo que nos está pasando, pero sucede que la mayoría de las veces no la encontramos. Preguntarnos el porqué de la situación que estamos viviendo no es malo, pero en ocasiones nos causa daño. Nos entristece, no saber cómo es que nos suceden ciertas cosas o por qué somos nosotros los que tenemos que pasar por ellas. Pero en medio de todas las dudas que pueden surgir alrededor de ti, si de algo puedes estar seguro, es que Dios tiene control. Control. ¿Cuántas veces te has preguntado por qué a mí? ¿Y cuántas más le has preguntado a Dios por qué? Estoy segura que en más de una ocasión lo has hecho, todos lo hacemos y tal vez no esperando oír la voz de Dios dándonos una explicación, aunque a veces eso sería estupendo. En realidad nos preguntamos eso porque no entendemos el motivo de nuestras pruebas. A veces la respuesta a nuestro porqué llega cuando dejamos de preguntarnoslo, cuando decidimos olvidar preguntarnos por qué, para enfocarnos en búsqueda o buscar una solución en lugar de una respuesta que tal vez nunca entenderíamos. Dios también nos habla por medio de situaciones y nosotros nos acercamos a Él por medio de ellas. Tal vez al principio buscando una respuesta, tal vez últimamente solo le has preguntado a Dios por qué, y te has olvidado que más que darte la respuesta, Él quiere darte la seguridad de que sea cual sea tu situación, tiene todo en sus manos. Creo que la pregunta del porqué va encaminada a nosotros mismos. ¿Por qué dudo? ¿Por qué me es difícil confiar? ¿Por qué me preocupo si he puesto todo en manos de Dios? ¿Por qué creo que llegará tarde mi respuesta si el tiempo de Dios es perfecto? Entonces, ¿qué mejor respuesta necesitas escuchar? Dios tiene tu situación en perfecto control. Salmos 42.11 dice, ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi salvador y mi Dios. Por favor, comparte este bello video a todas aquellas personas, amigos, familiares que estén atravesando un momento difícil y que no estén logrando entender el porqué. Este video es para ti y para ellos. No te lo quedes. Compártelo. Que tengas un bendecido día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!